Una familia de artesanos originaria de Venustiano Carranza ha consolidado un proyecto con el que han podido mandar piedras textiles a diferentes partes de México y del mundo. Vengo de una familia artesana, Txotzil, de Venustiano Carranza. En nuestro grupo somos 24 personas, mis tías, mi mamá, mis primos y mis primas. Catal empezó por una necesidad de querer que el trabajo sea reconocido, que sea valorado, porque siempre hemos trabajado para otras marcas, para otras personas. Entonces, pues me decidía que iba a implementar una idea para poder trabajar en familia y así poder vender nuestro textil a buen precio y que no fuera un regateo. Catal, el nombre de la marca familiar liderada por José Ramírez, ha creado diferentes piezas de alta costura, utilizando las técnicas tradicionales, como lo es el telar de cintura y el bordado. El proyecto lo encabezo yo, yo soy el que hago los diseños y algunas prendas, pero regularmente todas las piezas pasan por diferentes manos. Quien teja el telar de cintura, quien pasa a bordar, la sastrería, todo totalmente se hace en la misma familia, en la misma casa. Es un trabajo, se puede decir que casi completo, porque pues hay piezas que llevan mucho trabajo por los brocados y todo. Con este trabajo, la familia ha subsistido y dentro de su caminar han podido mandar sus piezas a distintas partes del mundo, aparte de lograr la mezcla de técnicas que se emplean para la confección de las mismas. Sí, actualmente de esto es como nos vamos fortaleciendo con esto, estamos mandando textiles a todo México, recientemente empezamos a mandar a Europa, estamos planeando muchas cosas que están en puerta. Creo que lo que distingue nuestro trabajo es que mezclamos el telar de cintura con el bordado tradicional, que es un trabajo que no se había hecho, siempre se bordaba sobre tela industrial y pues nosotros implementamos eso. El diseñador compartió que el trabajo que se realiza de manera artesanal muchas veces no es bien remunerado y que en ocasiones se llegan a revender en otras partes en precios más altos. Pues hay mucho regateo, hay mucho, mucho comprador y entonces siempre se pide rebajas para el textil y en otros lados se vende a un precio sumamente caro. Entonces creo que podemos apoyar el textil pagando lo que es el trabajo justo y pues así poco a poco ya vamos a evitar que se haga un regateo a las piezas. Para alertar a Chiapas, Erick Chandumi.